Hola amigos, bienvenido a otro video de trabajar desde casa, soy un canal que se ha deseado con derrotada crisis. Nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todos a ganar dinero otra vez de internet. La mejor página para que puedan seguir referidos y ganar dinero otra vez de internet es derrotada crisis sin duda. En mi canal de youtube en video principal tengo un video explicando que es la mejor página, cómo trabajarlas, cómo registrarnos y muchísimas cosas más. Os aconsejo que lo veáis que os va a interesar. Y aquí en derrotada crisis en afiliado, en esta parte hay un botón que pone video de ayuda. Puedo pinchar y ver cómo registrarnos en nuestras cuentas, puedo empezar a registrarnos, puedo empezar a poner el link, puedo empezar a trabajarlas y muchísimas cosas más. Son videos muy cortos, os aconsejo que lo veáis. Y aquí en derrotada crisis y todos los martes a las 8 menos 10 horas españolas tenemos conferencias con patrola, Sergio de derrotada crisis, que nos enseñan a este mundo cómo ganar dinero, cómo empezar a trabajar y muchísimas cosas más. Os aconsejo que asistáis. Si no sabéis a qué hora en vuestro país me lo ponéis debajo del video en comentarios. Los ayudaré con mucho tiempo. Y dicho esto, iremos con la explicación. En el video de hoy os voy a hablar de Clipblue. Es un portal PTC en el cual vamos a ganar dinero viendo los anuncios que tenemos disponibles cada día. Clipblue es válido para todo el mundo. No da igual de donde seáis que podéis registraros. Os voy a dejar el link, el post de Clipblue debajo del video. Y también os voy a dejar el link de derrotada crisis afiliado para que se podáis registrar. Entonces, es válido para todo el mundo. Tiene un nivel de referido por el cual vamos a ganar dependiendo de la membresía. Dependiendo de la membresía. Nos van a pagar a través de PTC, Bitcoin, Payeer, Metere, Scrip y el mínimo de pago es de 5 dólares nada más. Para que os sepáis. La página de lo que se habla está en Derrotada crisis. Verán anuncios. Clipblue es. Si pinchéis aquí os llevará al post donde estudiaron el link. Aquí una pequeña explicación de lo que he ido diciendo. Para que lo tengáis en cuenta y podéis ver un vistazo. Aquí están las características que se le ha dado 5 estrellas. El idioma está en inglés, pero para traducir al español podemos utilizar el Google Chrome. Países y Estado, como he dicho, todo el mundo. Cuenta con un nivel de referido y pago dependiendo de la membresía que se tenga. Compra de membres de referido. Sí. Alquiler de referido. Sí. Paquetes de 3 referidos por 0,60 dólares hasta 50 referidos por 10 dólares. Y así. Membresía. Sí. Están variados desde los 16,99 dólares al mes hasta los 84,99 dólares al mes para los más atrevidos. Modo de pago. Nos pagarán mediante Paisa, Bitcoin, Payer, NetEle y Screen. Comprobante pago. Sí. Aquí condiciones para solicitar el pago. Debemos tener, como he dicho, 5 dólares. Y aquí, esto es muy importante. Suspección de la cuenta 30 días fin a este vídeo. Actividad da lugar al cierre de la cuenta. Otros. Nos hace falta estar visualizando los anuncios mientras podemos trabar otras páginas. Por ejemplo, de las que tenemos en Derrotacris. Importante. Tenemos que ver varios anuncios cada día para recibir las convenciones por referencia, sea por nuestros referidos. Aquí está un poquito el funcionamiento. Aquí está más cositas que ahora vamos a entrar y vais a ver que la página es muy sencilla. Aquí en Derrotacrisis os dejamos un botón y un banner para que se registre siempre a través de Derrotacrisis para registrar siempre a través de la persona que os trajo. Esto es muy importante. Esto es una gran familia y nos ayudamos entre todos. No es justo que se registre a través mía y alguien os trajo. Entonces, simplemente pinchamos aquí, por ejemplo, el banner. Este es el backoffice. Simplemente le vamos a dar a Register. Una vez que le demos a Register, aquí ponemos nuestro nombre completo, siempre datos verdaderos. Aquí un email. Siempre aconsejo que sea Gmail. Confirmamos el email. Un nombre de usuario. Ponemos una contraseña. Confirmamos la contraseña. Ponemos esta caja, la que ponemos aquí. Le doy a este cuadradito y le doy a Register. Una vez que eso nos llegará un link de confirmación, vamos al correo que hayamos puesto, pinchamos el link y ya estamos confirmados. Simplemente le damos a Login. Aquí ponemos los datos que hemos puesto el usuario, la contraseña y aquí ponemos la caja. Vamos a poner la caja. A ver. Un segundito que la estoy poniendo mal. Ahí no es. Es aquí abajo. Vamos a ver. La caja. Bueno. Ahí. Y ahora le doy a Login. Una vez que le doy a Login, empezará a cargar la página. Para entrar dentro. Vamos a esperar. Ya. Ya empezamos a entrar. Y ya estamos dentro de la página. Simplemente aquí, como vais a ver, hay tres menús. Está el menú superior. Como estáis viendo aquí arriba, está el menú de la izquierda y el menú de la derecha. Pero vais a ver que es muy sencillo. No tiene nada. En el menú superior vamos a empezar. Está View Apps. Aquí está la opción para ganar dinero viendo anuncios. Pinchamos en View Apps y nos va a salir un montón de cosas. Vamos a empezar por la primera. View Apps es para ver los anuncios. Vamos a pinchar, por ejemplo, en el primero. Es muy sencillo. Va a salir una X que se va a empezar a rellenar. Vamos a esperar que cargue. Si quiere cargar. La web. Y una vez que cargue, pues ya empezaremos a verlo. Viendo la X se está formando. Ha visto este blanco cuando se termine de formar. Pues simplemente con eso ya rellenaremos la cacha. Vamos a cerrar. Aquí simplemente cuando nos salga, a ver si nos sale, tendremos que poner la X que está al revés. ¿Cuál es la que está al revés? Pues mira, esta. Vamos a ponerlo. Y ya por aquí, gracias por verlo. Vale. Vamos a cerrar. Vamos a ir para atrás. Simplemente con eso. Para que lo sepáis. Si tenéis alguna duda o no sabéis hacer algo, me lo ponéis debajo del vídeo en comentarios. Aquí está el bluegree. ¿Bluegree cuál es? El bluegree es los cuadraditos esos que están en muchas ptc. Simplemente vamos a pinchar un cuadradito. Vamos a esperar que cargue. Una vez que cargue la X, pues saldrá la X otra vez al revés. Simplemente con eso, pues pinchamos la X al revés. Bueno, en este caso no. Mirad, por aquí que no estoy validado. Cerramos. Y ya, con eso, mover otro. Simplemente va a empezar a rellenarse. Una vez que se rellene, pues me dirá si he ganado algo o no he ganado nada. Vamos a esperar que cargue un poco. Esta vez tampoco. Y así podéis hacerlo con todo. Tenéis 25 intentos. Y algo os puede tocar. Para que lo sepáis. Aquí están las distintas ofertas. Que tenemos distintas ptc. Para que lo sepáis. Que podéis pinchando cada una. Y mirando a ver si os interesa hacer alguna. Este nos pagan 0.50, 0.30, 0.30. Os digo que hagáis siempre las gratuitas. Si os piden el número de teléfono. Nos piden que paguemos. O cualquier cosa de esas. Nunca, nunca, nunca lo hagáis. Siempre haced las gratuitas. Para que lo sepáis. Bueno. Vamos a pasar al siguiente. Advertirse. Aquí para poner publicidad. Vamos a comprar unos créditos. Para poder publicidad. Nosotros. Y aquí tenemos nosotros. La opción. De que por si acaso. Nos vamos nosotros. De viaje. De vacaciones. O barrio. Y no vamos a poder. Hacer. En un día. En dos días. O en lo que sea. Hace 30 días. Podemos pagar. Por ejemplo. 30 días. Nos cuesta 9 euros. 9 dólares. Perdón. 9 dólares. Y simplemente con eso. Pues. La página. Nos darán ganancias. Pero. Tenemos que pagar. Para conocer. Aquí está el foro. Por si les he hecho un vistazo. Aquí está. El soporte. Por si tenéis alguna duda. O cualquier cosa. Podéis. Mandar un ticket. Pero yo siempre os aconsejo. Que le deis al foro. Y miréis. Y. Si hay. Si lo podéis solucionar. Aquí. Si no. Os mandáis un ticket. Y aquí está. MyCount. MyCount. Es para volver. A la pantalla principal. Y aquí está. Logion. Esto es para cerrar sesión. Para que lo sepáis. Esta es la parte de arriba. No tiene. Más ciencia. Ahora. Os voy a enseñar. La parte. Del lado izquierdo. Aquí. Simplemente. Está el. Acount Summary. Como darle. Para que lo veáis. Que es lo mismo. Que en MyCount. Volvemos a la parte principal. Esto está. Las estadísticas. Para que veáis. Las estadísticas. De que vais. Rellenando. Haciendo. Podéis echarle. También un vistazo. Aquí. Simplemente. Como estáis viendo. Las estadísticas. Aquí está. Para. Os grabar. Nuestra cuenta. Por si queremos. Os grabar. Aquí le podéis echar un vistazo. Este es el estándar. El Blue World. El Blue Sky. Y aquí. En Derrota la crisis. Os dejamos. Por ejemplo. Blue Sky. Lo denominamos. Como. El que es. Mejor. Digamos. He marcado. La membresía. Blue Sky. Porque. En relación. Calidad. Precio. Pienso. Que es la mejor. Para que lo veáis. Para que veáis. Y usted. Le eché un vistazo. Y si veis. Que tenemos razón. Pues. Me lo ponéis debajo del vídeo. Y si no. Pues me decís. Para ustedes. Es la mejor. Es la mejor. De las membresías. Para que lo veáis. Le eché un vistazo. Aquí nos cuesta. 30 dólares. 29,99. Le eché un vistazo. 3 meses. Nos cuesta. 74,99. Y el año. Pues. 300 dólares. Le eché un vistazo. Para que veáis. Las ganancias que tenemos. Y si nos va a salir rentable. Siempre esto. Cuando tengamos. Varios referidos. Bastantes referidos. Si no. No nos va a salir rentable. Para que lo veáis. Para que lo sepáis. No nos va a salir nada rentable. Esto es para los mensajes del sistema. Esto es los banners. Los banners. Es. Vamos a pinchar. Para ver distintos banners. Aquí. En HTML. Para ponerlo en nuestra página web. Banner. Etcétera. Y aquí está nuestro link de referido. Vamos a pinchar aquí. El link de referido. Vamos a copiarlo. Y nos iríamos. A Derrotada Crisis. Tendríamos una cuenta en Derrotada Crisis. Ya. Que lo dejo debajo del vídeo. En comentarios. Simplemente. Le doy a registrarse. Le doy a registrarse. Le doy a entrar a un recuadro. Ponemos usuario. Email. Que siempre consejo. Que sea Gmail. Contraseña. Aceptar los términos. Le doy a aceptar. Después. Simplemente. Nos llegará un link de confirmación. Entramos en el correo. Pinchamos el link. Y ya estamos confirmados. Simplemente. Le doy a entrar. Voy a entrar. En mi cuenta. Aquí. Ponemos el usuario. La contraseña. Aquí. Quiero que me recuerde. Y acceder. Le doy a acceder. Simplemente. Vamos a pinchar. Aquí. En mi link personales. Este es mi. Office de. Derrotada crisis filiados. Aquí. En ver anuncios. Vamos a pinchar. Ver anuncios. Y aquí. Está. Click. Blue. Lo pegaríamos aquí. Lo que hemos copiado. Del link. Para que. Por el primer referido. Vamos a ganar el 10% de lo que ellos hagan. Luego para abajo. Le doy a actualizar. Ya con eso. La web. Detestaría. Que. Si yo invito a Aria. Derrotada crisis. Y se registrara. En click. Blue. Sería referido. Por eso. Es muy importante. Que antes de invitar a nadie. Tengamos. El 85. 90. 95%. De las páginas. Aquí. Puesta. Para que. Porque. Si yo invito a alguien. Ahora os voy a decir. Donde está el link. Y se registra en click. Si yo no tuviera aquí el link. Sería referido a mi patrocinador. Y nosotros. Estamos trabajando. También. Para ganar dinero. Aquí. Le doy herramienta de promoción. Y este es mi link. Para yo invitar. En derrotada crisis. Copiaríamos. Esto verde. Entero. Y lo pegaríamos. Haríamos un vídeo. Haciendo. Lo pondríamos. En derrotada. En facebook. En twitter. En google más. En forums. En forums. Y muchísimas formas más. Y así. Conseguiremos referido. Y si alguien. Se registra. En alguna de las páginas. Que estamos trabajando. Y tenemos el link. Sería referido a mi. Cuidado. Lo importante que es. Aquí. Para contest. Vamos a pinchar. Y vais a verlo. Pero. Os voy a enseñar. Ahora. Las cosas más importantes. Aquí. Cuidado. Las posiciones. Que van ganando. La gente también. Para que lo vea. Le podía echar un vistazo. Entonces. Ahora. Os voy a enseñar. Lo más. Eh. Advertirse. Advertirse. Esto es para. Eh. PTC Ads. Esto ya le podía echar un vistazo. Tampoco me quiero entender mucho. Porque tampoco tiene mucha ciencia. Y ahora. Lo más importante. Es. Settings. Aquí. Encontraremos. Nuestras opciones personales. Y si le damos. A personal. Systems. Que está aquí. Personal settings. Encontrará los métodos de pago. Le podéis pinchar. Y aquí veis. Vuestros. Datos. Y también los métodos de pago. Para poner. Vosotros. Los métodos de pago. Los distintos métodos de pago. Sería. Paisa. Bitcoin. Bayer. Metales. Si no tenéis ninguno. Eh. Algunos de estos procesadores. Pues vamos aquí. A derrotar a crisis. Nos iríamos. Nos iríamos aquí. A ayuda. Como estáis viendo aquí. A ayuda. Vamos a dejar un poquito que carga. Os voy a decir. Como hacerlo. Nos iríamos. A ver si quiere cargar. Aquí está un poquito. Lento. Eh. Nos iríamos a procesadores de pago. Y aquí están todos los procesadores de pago. Para que veáis. Que esto está todo. Eh. Solucionado. Ya veis. Hay un montón. Le podéis hacer un vistazo. Pincháis. Y os llevará a la explicación de cada. De cada procesador. Para que lo veáis. Aquí están los referidos. Aquí encontraremos diversas opciones para comprar referidos. Alquilar referidos. Incluso para vender. Referidos. Como veáis. Eh. Referidos directos. Referidos rentados. Para que veáis. Para venderlos. Etcétera. Etcétera. Para que le sea un vistazo. Y vamos a poner. Eh. Aquí. Referidos. Rented reference. Vamos a ponerlo. Vamos a descargar un poco. Vamos a entrar. Bien. Aquí. Que no tiene referidos rentados. Esto. No tengo nada. Por ahora. No sé si lo haréis más para adelante. Vamos a darle aquí. A renta. Reference. Y aquí está. Para comprar los referidos. 3 referidos. 0.6. Eh. 5 referidos. 1 dólar. Eh. 10 referidos. 2 dólares. Hasta 50 referidos. Que son 10 dólares. Por si queréis pinchar. Yo siempre aconsejo. Aconsejo que hagáis referidos directos. Y con la herramienta. Derrota. Crece. Filiados. Va a ser aceptar más fácil. Ahora. Si queréis rentar. Eh. Yo creo que siempre vaya a perder. Rentando referido. Porque siempre tienes que estar. Renovando. 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 Y vaya a perder. Pero bueno. Ya cada uno. Puede coger la estrategia que quiera. Este es el lado izquierdo. Ahora vamos a ir. Con el menú lateral. De hecho. Vertical. Que es este. Aquí tenemos también. Para poder. Coger el link de referido. Aquí arriba lo tenéis. También lo tenéis aquí. Para que lo veáis. Os grade. Aquí. Vamos a pinchar. Esto para comprar una membresía. Que es lo mismo que os enseño antes. Hay muchísimas cosas que tenemos en los menús diferentes e iguales. Como estáis viendo. Para comprar la membresía. Con los enseñantes. Os explique. Voy a darle a my account. Después está. Add fonts. Esto es para añadir fondos. Podemos añadir fondos también. Vamos a pinchar. Y lo vais a ver. Ya que estamos aquí. Vamos a verlo todo. Eh. Add fonts. Aquí está. El método de pago. Pues. Podéis hacerlo. Desde el balance. De países. Perfumar. Todo esto. Podéis hacerlo. Ponéis aquí la cantidad. Le doy a sense. Para que lo veáis. Pues bien. Vamos a ir para atrás. Esto está. Withdraw. Que esto es para retirar nuestro dinero. También. Le podemos pinchar. Que yo no tendré nada. No me dejará. Porque no he llegado al mínimo. Pero aquí. Es para. Para que lo sepáis. Que podéis comprar. Uy. Comprar. Perdona. Retirad vuestro dinero. Que hayáis ganado. En Clips Blue. Para que lo veáis. Voy a ir para atrás. Aquí está. El Tresure. Que es este. Este es un cofre sorpresa. Donde vamos a ganar diferentes premios. Para que veáis. Voy a entrar. Ahora invito. No voy a poder hacer nada. Porque os voy a decir. Que es lo que tiene que hacer. Cuál es el requisito. Vamos a pinchar. Y aquí. Voy a ir para abajo. Como estáis viendo. Tú necesitas una llave. Una llave. ¿Cómo podemos conseguir la llave? Pues. Simplemente. Aquí. Para poder participar. Tenemos que revisar. Al menos. Cuatro visualizaciones. En el juego. De Blue Grid. ¿Cuál es el Blue Grid? Pues Blue Grid. Es la de los cuadraditos. Que os comenté. Este. Tenemos que ver. Por lo menos. Como mínimo. Cuatro visualizaciones. Una vez que lo veáis. Hemos ganado una llave. Y podremos jugar. Este juego. Podemos ganar excelentes premios. Para que lo veáis. Otra de las opciones. Para ganar dinero. En Clip Blue. Vearte las. Las cosas que tenemos. Aquí está. Rent. Para rentar referido. Vamos a pichar. Que esto es lo mismo. Que teníamos aquí. Pero bueno. Ya que lo veáis. Para que veáis. Que esto. Para rentar referido. Para que lo veáis. Bien. Y ahora. La última que nos queda. Es Point. Que este. Aquí podemos intercambiar. Los puntos que ganamos. Ganamos. Yendo unos anuncios. Por dinero. Vamos a pinchar. Y aquí. Nos van a dar unos puntos. En el cual. Vamos a intercambiarlo. Después. Por dinero. Como estáis viendo aquí. Un dólar. Equivale. A estos puntos. Pues. Poco a poco. Vamos. Yo tengo. Estos puntos. Podemos ir convirtiéndolo. Y para ir ganando. Para que lo veáis. Yo creo. Que os he dado un repaso. Por toda la página. No es tan difícil. Como estáis viendo. Si tenéis alguno. Me lo ponéis bajo el vídeo. Os ayudaré con muchos otros puntos. Y como digo. En todos mis vídeos. Si no estoy suscrito a mi canal. Si podéis suscribir. Para hacerlo con nosotros los vídeos. Y le podéis dar. Esto que está para arriba. No os cuesta nada. Eso es todo. Espero que os haya gustado este vídeo. Nos vemos en próximos vídeos. Venga. Adiós.